Tarta de nuez, cacao y regaliz. Vegetariano. El chocolate y el regaliz son realmente una gran combinación. El suave sabor dulce del regaliz combina la perfección con el sabor amargo y rico del chocolate crudivegano horneado en una pasta quebrada amantequillada y desmoronable de nuez con nips de cacao. El regaliz es un tubérculo famoso por sus propiedades antioxidantes, antivirales, antiespasmódicas y antidepresivas. Rinde 8 a 10 porciones. Para la pasta de nips de cacao, ingredientes. 225 gramos de harina de trigo simple, más la necesaria para espolvorear. 100 gramos de mantequilla refrigerada partida en dados. 50 gramos de nueces de castilla finamente picadas. 30 gramos de nips de cacao crudo. Una pizca de sal. Un huevo ligeramente batido. Para el relleno, ingredientes. 300 gramos de chocolate crudo, 80% cacao, toscamente picado. Dos huevos. 250 ml de crema espesa. 60 ml de jarabe de regaliz. Crema batida para acompañar. 1. Para preparar la pasta, cierna la harina sobre untas son grande e integre la mantequilla frotando con las yemas de sus dedos. Hasta que la mezcla tenga una textura similar a migas finas de pan. Integre las nueces de castilla, nips de cacao y sal. Agregue el huevo y una o dos cucharadas de agua. Mezcle hasta obtener una masa firme. Amase la masa breve y suavemente sobre una superficie enharinada. Envuelve en plástico adherente y refrigere. 2. Precaliente el horno a 190 grados centígrados. Gas 5. Extienda la pasta hasta dejar de aproximadamente 3 mm de grueso. Extienda dentro de un molde redondo para tarta de 25 centímetros de diámetro. Pique la base sobre toda la superficie con ayuda de un tenedor. Refrigere durante 10 minutos. 3. Cubra la pasta con papel encerado. Llene con pesos de cerámica para hornear o frijoles crudos y horne durante 10 minutos. Retire los pesos y el papel y horne durante 4 o 5 minutos más, solo hasta que se doren. Reduzca la temperatura del horno a 110 grados centígrados. Gas 1 cuarto. 4. Mientras la corteza se esté horneando, prepare el relleno. Derrita el chocolate en un baño maría. Un tazón refractario colocado sobre una sartén con agua hirviendo a fuego lento. Bata ligeramente los huevos en un tazón. Caliente suavemente la crema con el jarabe de regaliz y vierta sobre los huevos. Mezcle toscamente y bañe con el chocolate derretido. Mezcle hasta integrar y vierta sobre la corteza de pasta horneada. Horne durante 50 minutos. 5. Deje enfriar la tarta cocida y acompañe con crema batida. Para hacer su propio jarabe de regaliz, en una olla caliente suavemente 150 gramos de melaza, 200 gramos de barras suaves de regaliz sin endulzar picadas, 5 gramos de semillas de anís, 5 gramos de semillas de hinojo y 500 ml de agua. Lleve a ebullición lenta y cocine durante 10 minutos o hasta que espese. Mantenga en refrigeración hasta por dos semanas. Lleve a ebullición lenta y cocina durante 10 minutos.